Muy buenos días a todos. Mi nombre es Griselda Abarca, gerente de mercadeo de AS Networks, y para nosotros es un placer darles hoy la bienvenida a este webinar en el cual estaremos conversando acerca de la gestión inteligente del tráfico de aplicaciones. Esto de la mano de la tecnología de uno de nuestros principales socios comerciales, como lo es F5. Este evento está organizado para que tenga una duración aproximada de una hora. La primera parte del evento estará a cargo de nuestro ingeniero de preventa Francisco Espinosa, quien nos estará dando una breve introducción acerca de esta solución. Y seguidamente, nuestra gerente de ingeniería, Caterin Villalobos, nos estará presentando algunos casos de éxito bien exitosos, valga la redundancia, bien interesantes de nuestros clientes. y seguidamente estará realizando una demostración de esta solución. Para ir concluyendo luego con el evento, tendremos la sección de preguntas y respuestas. Agradecemos que cualquier duda que se les vaya presentando a lo largo de esta presentación nos la puedan hacer llegar a través de el chat o de la sección de preguntas y respuestas, y oportunamente las estaremos evacuando. Y ya luego, como cierre, estaremos realizando una encuesta de satisfacción, pues para nosotros es bien importante que nos retroalimenten acerca de su parecer, acerca de este tipo de eventos, y tratar nosotros de cada vez realizar eventos que sean más acorde a lo que ustedes requieren y que sea un gran apoyo para su toma de decisión en este ámbito de la ciberseguridad en el cual nos desenvolvemos. Entre aquellas personas que nos acompañen hasta el final del evento y nos ayuden completando esta encuesta de satisfacción al cliente y que esté en el territorio nacional, estaremos sorteando un Amazon Ecodot y dos certificados para consumir en Starbucks. Sin más, les quisiera dejar a cargo de nuestra compañera Alejandra Castillo, nuestra gerente comercial. Buenos días, Alejandra. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Gris. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días. Y, bueno, toda la audiencia. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en este webinar. Hoy el protagonista, como lo dijo, doña Gris, va a ser EF5, donde vamos a hablar de la gestión inteligente del tráfico de aplicaciones. Creo que lo más relevante aquí y lo importante es conocer un poquito la forma automatizada, la seguridad y el rendimiento que ofrece la tecnología EF5. Los que nos conocen saben que ya tenemos muchos años de estar trabajando EF5 y esto ha logrado que nuestros ingenieros tengan las habilidades y la experiencia necesaria para acompañarnos, desde el diseño, la implementación y hasta el proceso seguido a un proceso de implementación para que vayan con seguridad. Hoy también tendremos en manos de nuestro compañero Francisco una presentación en donde veremos la historia de EF5 y cómo este fabricante ha logrado a lo largo de sus años posicionarse como líder en su industria. También, como lo dijo Gris, Katy nos acompañará con unos casos de éxito en donde veremos arquitecturas de clientes con diferentes industrias en donde las soluciones de EF5 han venido a mejorar todo su rendimiento y su experiencia. Todo esto es con la intención de que ustedes saquen el provecho, ustedes aprendan, tengan amplios conocimientos en diferentes temas y para que cuando tengamos que hacer un ajuste en nuestra industria, esto sea de forma más amiga. Hace dos años que inició la pandemia y creo que los grandes, logramos el éxito, fuimos los que nos logramos adaptar de forma rápida, ¿verdad? Que no nos impactó. Entonces, tener estos conocimientos y esta experiencia va a permitir que sus empresas, la industria en donde ustedes están, si sufre un cambio, ustedes puedan adaptarse de forma rápida. Siempre buscamos llevarles a ustedes experiencia, conocimiento. Por eso es importante la encuesta al final, porque nos gustaría hablar de cosas que a ustedes les agreguen valor. Les recuerdo mi nombre, soy Alejandra Castillo, soy la gerente comercial en AEC Network. Me pueden buscar, me pueden contactar, podemos conversar más del tema o de otras soluciones que nosotros tenemos en nuestro portafolio de soluciones, para que podamos seguir desarrollando negocios. Bueno, ahora sí, los dejo en manos de los espectros, mi compañero Francisco y Katherine Pratt, te cedo la palabra y bueno, éxitos compañeros. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Ok, vamos a compartir entonces. Muy buenos días, como lo dijo la compañera, mi nombre es Francisco Espinoza, soy ingeniero de preventa en AEC. Tengo ya rato de estar en esta industria, más de 20 años trabajando como preventa en el área de ventas y proyectos en general de ingeniería de informática. El día de hoy, como ya lo dijeron, vamos a hablar de la gestión inteligente del tráfico de aplicaciones. En una primera parte, vamos a explicar algunos fundamentos, hablar un poco de F5 para los que no saben quién es F5, la arquitectura de un Application Delivery Controller, arquitectura del Full Proxy, que es fundamental a nivel de un ADC de F5, y lo que son modelos de consumo, para después que Katherine nos hable de algunos casos de éxito que están sumamente interesantes y pueden aterrizar qué es lo que hacen estos equipos y su tecnología. Y para rematar, tenemos la parte de una demo que también va a ser sumamente interesante y junto con los casos de éxito ya van a poder visualizar ese valor agregado y esas funcionalidades que tienen estos equipos y sus diferentes módulos. Información general acerca de F5. F5 es una empresa, pues ya con muchos años, más de dos décadas, fundada en 1996, posteriormente en el 99 se convirtió en una empresa pública, o sea que cotiza en la bolsa, tiene oficinas centrales en Seattle, Washington, opera en alrededor de 43 países y un dato realmente relevante es que tiene ya nueve años de ser líder en el cuadrante mágico de Gartner. Gartner es un referente muy importante, muchos de nuestros clientes de hecho le dan muchísima importancia y adquieren soluciones que estén bien posicionadas, el tema es hacer una buena inversión, cuando se habla de tecnología se compra equipamientos, se compra software en general y lo que se quiere es hacer una inversión inteligente, de tal manera que lo que se adquiera me pueda durar años, tenga un buen soporte y en el caso de nosotros como un partner de F5 dar un excelente servicio y que los clientes estén realmente contentos y tengan una experiencia inigualable. A nivel de la categoría de application delivery controller, F5 cuenta con el 44.2% del mercado mundial, toda esta información está actualizada para el 2021, algunos dicen F5, ¿por qué ese nombre? En realidad el nombre viene de la película Twister. F5 es el grado máximo que puede tener un tornado según la escala Fujita Pearson, entonces los fundadores de la compañía les gustó mucho la película y se inspiraron en los tornados y en el grado máximo para ponerle el nombre a la compañía. ¿Cuáles son algunas ventajas y beneficios de F5? Como ya lo mencioné, es una empresa con más de dos décadas de experiencia que poco a poco ha ido, digamos, implementando diferentes soluciones de clase mundial. F5 empezó con los balanceadores de carga, muchas personas asocian F5 con los balanceadores de carga, más sin embargo, un ADC va más allá de un balanceador de carga y hace un montón de funciones más que vamos a ver más adelante. Líder indiscutible, número uno en lo que son equipos ADC, seguridad de aplicaciones, gestión de tráfico, servicios en nube, automatización y orquestación y una gran flexibilidad en lo que es el modelo de consumo. En este sentido, actualmente se vive una crisis con la producción de ciertos chips que se utilizan no solo, digamos, en equipos de TDI, sino también en otras verticales. Por ejemplo, la parte automovilística también, me contaba un amigo recientemente, él vino de Estados Unidos, estuvo trabajando como por cinco años, que no vendían autos nuevos porque no podían entregar el vehículo por la falta de los chips que tenían las computadoras que tienen esos vehículos, ¿verdad? Lo mismo sucede con equipos de esta naturaleza, enrutadores, switches, equipo inalámbrico. Entonces, la flexibilidad en este modelo de consumo nos puede facilitar también poder adquirir soluciones que no necesariamente se basen en hardware, puede ser en software, como una máquina virtual o como un modelo de consumo bajo servicio. Ahorita, más adelante, lo vamos a ver. ¿Cuál es el valor de negocio de F5? Entregar las aplicaciones de la forma más segura, rápida y confiable a cualquiera, donde sea y cuando sea. Estos tres pilares son sumamente importantes y les voy a mencionar un ejemplo para aterrizar esto. Si yo quiero ingresar a la página web del banco, de mi banco de confianza, normalmente pues yo digito el URL de esa página y bueno, en el encabezado tiene HTTPS, que es seguridad. Entonces, ¿qué sucede con estos pilares? Puede ser que la página sea muy, muy segura, pero si no me carga o si carga muy despacio, también eso va a afectar la experiencia del usuario en el tema, digamos, de la rapidez. Puede ser también que tenga mucha seguridad, que tenga muchos mecanismos de seguridad, pero también sea, digamos, muy lenta. Entonces, al final también eso es tedioso. O bien que yo digite el URL y no me cargue y tenga que darle enter varias veces para que entonces me cargue la página. Entonces, la disponibilidad es importante. Entonces, seguridad, disponibilidad y rapidez va a generar una sensación, digamos, bastante agradable para el usuario. Aparte de que, hey, nada hago yo también. Si hay disponibilidad y rapidez y no hay seguridad, porque me pueden robar mis credenciales. Entonces, con esto tenemos claro la importancia de estos tres pilares. A nivel de la arquitectura, tenemos varias, tenemos dos, dos categorías que son lo que es los usuarios y los recursos. En cuanto a los usuarios, vamos a tener cuatro categorías, lo que es disponibilidad, que se va a lograr a través de la escalabilidad que cuenta esta plataforma, alta disponibilidad, poniendo, por ejemplo, parejas de equipos, el balanceo de carga de mi información o de mis enlaces, la entrega de la información en el momento oportuno. La optimización, a nivel de optimización, podemos optimizar lo que es la red, las aplicaciones, el almacenamiento y la descarga de los datos también. Entonces, este es muy, muy importante la parte de optimización. La parte de seguridad, como lo mencionamos, es esencial y se va a brindar lo que es seguridad a nivel de capa de red, aplicación de los datos y del acceso a la información. Y por último, tenemos lo que es la administración. La administración también juega un papel sumamente importante. Con la administración vamos a tener integración. Integración, por ejemplo, si tenemos múltiples data centers o múltiples equipos, ya sea equipos físicos y virtuales combinados, que es una de las fortalezas que tiene F5. La visibilidad también es sumamente importante. Yo puedo tener desplegada una solución muy robusta, pero no puedo hacer reportería, no puedo hacer monitoreo. Eso es muy importante y F5 lo sabe muy bien. La automatización también de los procesos y la orquestación. A nivel de los recursos, podemos tener recurso físico, virtual, múltiples data center y lo que es nube pública y privada. En esto vamos a ver también una sección que tiene que ver con los modelos de consumo y ahí vamos a tener más claro cómo se entrega ese servicio. La arquitectura Full Proxy es esencial a nivel de un equipo, de un Application Delivery Controller. Hago una aclaración, el término de hecho es interesante. El ADC es un término que introdujo F5 y se popularizó. También estos equipos son conocidos como ADN, Application Delivery Networks. Entonces, tenemos que nuestro equipo va a estar en el medio. La funcionalidad de él es como una especie de gateway que está ahí en medio y que puede hacer inspección, gestión y generación de información de las aplicaciones que entran y salen de mi red. Pueden hacer desde un balanceo que fue, digamos, con lo que empezó F5 hasta tomar ciertas decisiones complejas, complejas de gestión de tráfico, basadas en el estado del cliente, el servicio o la aplicación. Así como también un control granular sobre este tráfico también. Entonces, en la imagen podemos ver que se puede hacer modificación de la información, se puede hacer encripción, desencripción, compresión, descompresión. Podemos convertir de una versión de protocolo a otra también. Esto de hecho, mucho de esto lo vamos a ver en, bueno, en los casos de éxito, Katy nos lo va a explicar y en la demo también mucho de esto lo vamos a ver. En la siguiente, en las siguientes imágenes que les muestro acá, para aterrizar un poquito, más que todo, la última parte del tema de la conversión, vemos algunos ejemplos. Entonces, habitualmente podemos ver un escenario donde tenemos dispositivos que trabajan con IP versión 4. Puedo, a nivel de mi data center, utilizar también IP versión 4 de tal manera que es transparente. Pero, ¿qué sucede si mi cliente habla IP versión 6? En este caso, el F5 me va a hacer la traducción perfectamente. O sea, mi cliente me habla en IP versión 6 y mis equipos en el data center utilizan IP versión 4 y la información va a fluir con toda naturalidad sin ningún problema. Puedo tener clientes que estén utilizando SSL versión 3 y tener configurado mi F5 de tal manera que digan, no, esto no es seguro. Entonces, no me va a permitir, va a rechazar esa comunicación por temas de seguridad. También puedo tener un cliente que en lugar de SSL versión 3 utilice TLS 1.3 que sí tiene seguridad e internamente utilizar SSL versión 3 sin ningún problema. Podemos tener la utilización de VLANs en un esquema tradicional de LAN y a nivel de mi data center tener un despliegue de tecnologías más avanzadas como IP Fabric y utilizar VXLAN y hacer perfectamente la comunicación entre ambos mundos. Por último, también tenemos el ejemplo de HTTP. Podemos tener a nivel de mi data center HTTP versión 1.1 y entregar a mis clientes en HTTP versión 2. ¿Por qué todo esto es importante? Porque muchas veces mi data center cuenta con ciertas tecnologías en versionamientos más bajos y cuando voy a poner mi F5, mi F5 puede hacer toda esta traducción sin ningún problema porque el pasar mi data center a que soporte todas estas tecnologías puede implicar muchísimo trabajo y tenemos clientes en donde realmente se han dado cuenta del beneficio que le pueden sacar a un F5, ya sea que lo tenga o ya sea que lo adquieran, ¿verdad? Pueden sacarle más provecho también. ¿Qué hay dentro de mi Application Delivery Controller? Eso es una muy buena pregunta. En la parte superior podemos ver el sistema operativo TEMOS que se encarga del tema, digamos, de la inteligencia, de la administración del tráfico también. Podemos ver los diferentes módulos que se pueden adquirir. Aquí aclaro que en el modelo, digamos, de consumo se pueden tener cada una de estas soluciones adquirirse de forma independiente o se pueden adquirir por grupos o por bondos también que abarquen diferentes funcionalidades juntas. Tenemos la parte de balanceo de carga, el LTM, tenemos la parte de balanceo global y DNS, tenemos la parte de web application firewall avanzada también, tenemos un módulo que es de aplicación de políticas, por ejemplo, el tema de federación, single sign-on, bring your own devices, la parte de software avanzado también que podemos hacer enrutamiento avanzado. En este caso, perfectamente puede ser que un cliente tenga un enrutador tradicional y que implemente un F5. En este caso podemos quitar el enrutador, eliminar ese punto de falla y utilizar un solo equipo para una gran cantidad de funciones. Y por último tenemos la parte de firewall, de firewall de capa 3 y 4, que también me hace funcionalidad de geolocalización y mitigación de DDoS. Por aquí abajo también podemos ver las iRules. Las iRules me permiten hacer configuraciones más personalizadas o más avanzadas que eventualmente por interfaz gráfica o línea de comandos no las logramos. Entonces se hace una programación por scripting y se puede lograr llegar a ese tipo de configuraciones. Tenemos el full proxy que ya lo explicamos, ya lo mencionamos y por otro lado a nivel de equipamiento físico tenemos hardware embebido de aceleración para el tema de compresión y SCL. Al lado derecho podemos ver toda la parte de administración. Tenemos las iApps. Las iApps es un wizard que me va a facilitar poder hacer las configuraciones de manera mucho más amigable y flexible. Tenemos la parte de interfaz gráfica, tenemos la parte administrativa del TEMOS y por último tenemos la parte de línea de comandos también. Si me preguntan yo prefiero la interfaz gráfica, definitivamente, pero hay algunas personas que les encanta la interfaz de línea de comandos quizá porque les gusta ver tipo programación también. Ahora vamos a los modelos de consumo. Aquí en la base podemos ver la parte tradicional del modelo de consumo, que es por hardware o por máquinas virtuales. Puedo tener hardware con el software embebido. Aquí aclaro que el licenciamiento es perpetuo, no así la parte, digamos, de garantía y servicios de soporte. Eso se adquiere, digamos, anualmente y eso incluye, por ejemplo, el cambio del equipo si se daña, actualizaciones también del software. Todo eso, digamos, está incluido en la parte, digamos, de servicios. Aquí arriba tenemos la parte de nube. En este caso se tienen máquinas virtuales que se pueden albergar en los principales datacenters de nube pública como AWS, Azure o lo que es Google. En este caso se soportan hipervisores como VMware, Hyper-V, KOM, Citrix. Aquí a la derecha tenemos el consumo como un servicio. En este caso el cliente puede contratar lo que es DDoS Protection, WAF o Tech Intelligence Service. Esto bajo la filosofía de servicio. ¿Cómo se puede entender esto mejor? Imaginemos que es como un Netflix o como un Office 365. Simplemente yo no despliego ningún equipo on-premise, sino que, o sea, lo manejo todo desde la nube como un servicio. Por último, tenemos la parte como suscripción y lo que son los acuerdos de licencia para empresas o ELAS. Como un servicio, al final de cuentas, tenemos algo similar a lo tradicional. Tenemos la solución on-premise o en mi datacenter. Solo que no va a tener licenciamiento perfecto. Simplemente se paga como un modelo de suscripción que para algunos clientes esto puede ser beneficioso desde el punto de vista de convertirlo en un OPEX y no en un CAPEX. Y es deducible de impuestos. Por ejemplo, en el caso de un ELA, es un modelo híbrido más complejo para ciertas empresas con un consumo muy diferente. Puede ser que en ciertos momentos del año este cliente requiera mayores capacidades o mayor rendimiento. Entonces, puede hacer variantes en cuanto al consumo de esas funcionalidades y poderle dar esa flexibilidad. Ahora, les voy a pasar a mi compañera Katherine Alvarado para que les pueda exponer todo lo que son los casos de éxito que les va a encantar y el tema de la demo también que viene también a ejemplificar de manera práctica la parte, digamos, de los casos de éxito. Quizás, este Francisco, antes de iniciar con esta sección de los casos de éxito, me gustaría realizarte unas preguntas que hemos recibido. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a ver, nos preguntan que si ya tienen un Next Generation Firewall, ¿verdad? Que si necesitan el WAF o qué beneficios tienen de tener el WAF. Sí, básicamente, esa es una pregunta muy común que uno se hace. Normalmente se piensa que el Next Generation Firewall es un equipo que va a suplir todas mis necesidades de seguridad. El Next Generation Firewall es un equipo, digamos, que se utiliza para seguridad perimetral y él es como un portero, como un guardián que está, digamos, mitigando ciertos ataques también y en algunos casos haciendo algún análisis a nivel de clientes dentro de la red. Sin embargo, el WAF es un equipo mucho más especializado para lo que es mi data center, para los servidores y los servicios que se van a dar de aplicativos y conoce muy bien. O sea, va a entender muy bien lo que hacen todos esos aplicativos y poder mitigar ataques que el Next Generation Firewall no puede mitigar. Un ejemplo de esos puede ser un SQL Injection. De hecho, ahora en la demo, Katherine va a hacer un ejercicio muy, muy interesante con el tema de SQL Injection. Ese es un ejemplo de un ataque que un Next Generation Firewall no me va a poder mitigar. Entonces, básicamente ahí está, digamos, la diferencia y hay clientes que se dan cuenta de eso. Ya tienen Next Generation Firewall y nos han pedido que los asesoremos si le podemos dar una solución de este tipo con WAF. Muchas gracias, Francisco. La otra pregunta que nos hacen es sobre las soluciones virtuales y las que están en la nube. Que si tienen las mismas funciones que las físicas. De hecho que sí, esa es una de las grandes ventajas y nos vanagloriamos de esa, digamos, gran ventaja que tiene F5. Podemos tener modelos muy, muy diferentes. Podemos tener hardware, podemos tener máquinas virtuales, balancearlas. Podemos tener servicios en nube también y poder tener equipos localmente. Y todo eso se administra, como lo vimos en una de las filminas también. Esto va a ser, digamos, se va a ver en los casos de éxito también y en la demo. Para que puedan, digamos, entenderlo y ver lo maravilloso, digamos, de su funcionamiento de manera muy transparente. Excelente. Muchísimas gracias por tu apoyo con estas respuestas. Les recuerdo y los invito a utilizar la sección de preguntas y respuestas o el mismo chat en línea. Y posteriormente de la presentación de Katherine podemos evacuar estas dudas. Muchísimas gracias. Continuamos, Katherine. Bueno, buenos días. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Katherine Villalobos. Soy gerente del equipo de ingeniería de AS Networks. Como parte del equipo técnico, he tenido la dicha de poder participar en las implementaciones de F5. Tengo bastante experiencia en este fabricante. Y, bueno, espero que esta demo sea de máximo provecho. En esta parte en particular vamos a mostrar lo que son los casos de éxito. Déjenme presentar por acá. ¿Me confirma, por favor, doña Cris? Sí, ya lo estamos mirando. Gracias. Bueno, este primer caso es de la compañía Oportuna. Para ellos teníamos el reto de reemplazar una plataforma de balanceo existente que tenían. Era una plataforma bastante limitada. Era de otro fabricante. Y realmente la función del manejo de tráfico que hacían no era la más eficiente. Este cliente tiene épocas del año donde el tráfico sube exponencialmente. Y ellos necesitaban una solución que les permitiera crecer en servidores sin que esto se viera afectado en el rendimiento de la solución. Acá, como nos menciona, bueno, colocamos unos equipos F5 en una DMZ. No existe una DMZ realmente con ellos. Entonces, se trabajó en el desarrollo de la DMZ. Voy a habilitar acá el puntero. Colocamos los equipos F5 y de esta manera logramos hacer un balanceo bastante eficiente y bastante flexible. Adicionalmente, agregar algunas capas de seguridad, algunas mejoras en la administración, como por ejemplo el manejo de certificados para todos sus sitios transaccionales. Como nos menciona Alonso Salas, el sitio de Oportuna, logramos tranquilidad al saber que los servidores no se van a caer por la llamada de tráfico desmedido. F5 fue la solución idónea para el balanceo de carga entre los servidores. Nos dice, F5 vino para quedarse desde hace más de 10 años. Para este otro cliente, que es una empresa de gobierno, también teníamos un caso muy particular y es que ellos estaban creciendo rápidamente en la utilización de servicios en línea. Principalmente, si ven acá en la nube, estaban haciendo uso del G-Suite para todo lo que son los servicios de ofimática y el correo electrónico. Esto hacía que la dependencia de los enlaces de internet fuera mayor, que prácticamente no se podía caer el internet porque no podían seguir con sus tareas del día a día. En el caso de ellos, contaban con dos datacenters, uno en el sitio principal, otro secundario, y detrás también teníamos múltiples sucursales o sedes, más de 10 sucursales, donde el tráfico debía hacer uso, o estas sedes debían hacer uso del internet en los sitios principales también. Entonces, en este caso, colocamos un equipo F5 en cada uno de los datacenters. Teníamos una fibra gris que interconectaba ambos datacenters. Y acá, bueno, utilizamos los módulos DNS y LTM. Cuando el tráfico de internet llegaba, este F5, que era el principal, recibía el tráfico y era capaz de balancear tanto en sus tres enlaces de internet como en los enlaces del sitio remoto. ¿Por qué era importante que fuéramos acá? Bueno, ustedes como gestores de TI saben que los recursos de enlaces son bastante costosos. Entonces, no tiene tanto sentido o no es tan útil para nosotros tener unos enlaces tan costosos sin que se estén utilizando. Por eso era importantísimo que lográramos que el tráfico fuera enviado a los enlaces de la otra parte también. Acá, además, bueno, con la parte DNS hacíamos el balanceo de los servicios hacia adentro. Quiere decir que un cliente podía venir a buscar un servicio informativo o transaccional por cualquiera de los enlaces. El usuario no se da cuenta de esto. El usuario simplemente ve que la página siempre carga, que la página segura y que carga rápidamente. Que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Todo esto se traduce en una mejor experiencia del usuario. Perdón, acá el, la, la persona, el jefe del departamento TI nos menciona que con esta adquisición logramos mayor disponibilidad gracias al balanceo en cada uno de los sitios. Se logró optimización del ancho de banda, así como desarrollar un plan efectivo de contingencia. Gracias a que si se queda alguno de los sitios, el otro suple el servicio de internet, que era precisamente lo que estábamos buscando con esta solución. En este tercer caso, don Mario Fernández, gerente general de COS, nos, nos planteó la necesidad que teníamos con ellos de hacer una mejora en la infraestructura del perímetro. De manera que debíamos hacer un cambio de varios equipos de diferentes fabricantes en el perímetro. Inicialmente, la idea era hacer únicamente DNS y WAF, DNS para hacer el balanceo hacia adentro y para manejar el DNS, y WAF para proteger las aplicaciones web que tenían ellos. Y como una segunda prioridad se tenía el LTM. Al final hicimos una implementación de los tres módulos full, y bueno, en palabras de Omario, salió mejor de lo esperado. Acá él nos comenta, desde la planificación queríamos lograr un mayor control de la administración de equipos de ciberseguridad. Se consiguió, simplificando y concentrando en un solo equipo, varias protecciones y balanceos. En general, administración más simple y efectiva. Recordemos que para los equipos de TI no es lo mismo pensar en que nuestro perímetro está conformado por cuatro dispositivos distintos, sino que en este caso logramos ir a una solución que contaba con únicamente con el equipo F5 acá, junto con el firewall de perímetro que ellos contaban, pero bueno, simplificamos bastante la gestión. Luego, este cuarto caso es un banco privado acá en Costa Rica. Es una infraestructura similar a la que vimos en el caso anterior, donde tenemos dispositivos accediendo al internet, un firewall de perímetro y un equipo F5 con funciones de DNS, LTM y WAF. Sabemos que como un todo banco debe a sus clientes seguridad en las transacciones que realizan. Esto es clave para que los usuarios utilicen sus plataformas digitales. Entonces, la peculiaridad de este caso es que contamos con dos datacenters separados geográficamente. ¿Qué quiere decir? Que en caso de algún fallo o de alguna interrupción del servicio en el sitio principal, íbamos a ser capaces de irnos al sitio secundario para hacer uso de los recursos acá. Ahora, cabe mencionar que no es necesario que se caiga todo el datacenter o que haya una interrupción eléctrica en todo el datacenter para que nosotros hagamos uso del datacenter secundario. Una de las características que vamos a ver ahora en la demo y con la que presumimos mucho en F5 son los monitores. Esta capacidad de poder ver la salud de los servidores y de los servicios que están dentro de ellos para tomar decisiones inteligentes de manejo de tráfico. En este caso, si un aplicativo, digamos que aplicativo 3, sufría alguna interrupción de servicio, entonces el equipo F5 era capaz de desviar al usuario para que se fuera a buscar el servicio en el datacenter secundario. ¿De acuerdo? Y una característica que me gusta mucho también de DNS de F5 es que siempre que se tenía que hacer algún cambio, una ventana de trabajo, nos evitamos esta frase que estoy segura que tal vez algunos acá la han utilizado, y es, bueno, ya terminamos la ventana de trabajo, ahora solo nos falta esperar a que refresquen los DNS. Pueden confirmarnos en el chat si alguien lo ha utilizado. Es porque cuando hacemos un cambio en una ventana de trabajo, realmente los DNS tardan 15 minutos, 30 minutos, o inclusive horas en refrescar y que el cambio se comience a ver reflejado. En el caso de F5, gracias al monitoreo y la sincronía y la comunicación que existen entre los diferentes módulos, este cambio es inmediato. El usuario no va a sufrir interrupción del servicio. Una vez más, hablamos de mejor experiencia del usuario. Este banco privado, el gerente de infraestructura y gestión de TI, nos menciona. Logramos el balanceo de todos los aplicativos, mejorar el servicio DNS y la protección contra ataques automatizados y botas, robo de credenciales, ataques de capa de aplicación, ataques de clientes móviles, cifrados de datos, y ataques de aplicaciones web y APIs. Cabe mencionar que este cliente posteriormente adquirió una solución de plataformas virtuales también para proteger algunos otros servicios ya de cara a los usuarios internos del banco. Como mencionaba Francisco, somos el único fabricante en ADC que podemos hacer una combinación de alta disponibilidad entre plataformas físicas, plataformas virtuales y plataformas en la nube. Esto quiere decir que no, que podemos crecer sin la necesidad de reemplazar toda la plataforma que ya habíamos adquirido anteriormente. Esto es una solución sumamente flexible y nos permite hacer combinaciones híbridas muy interesantes. Con esto finalizamos la parte de los casos de éxito y nos movemos a lo que sería la demostración. En esta demo vamos a ver balanceo con el EPM. Como parte de este balanceo vamos a hacer uso de las funciones de monitoreo de los aplicativos y lo que serían los grupos de failover. Acá en este punto 3 vamos a hacer una simulación de un usuario o de un cliente más bien que tiene un data center con recursos en las premisas y tienen también servidores en Azure. De manera que nosotros queremos que el tráfico vaya a Azure únicamente cuando sea necesario. ¿Esto por qué? Porque tal vez nos están cobrando por la utilización de los recursos o estamos yendo a un data center donde nos cobran por ancho de banda, por cantidad de transacciones. Entonces queremos utilizarlo solo si es de verdad necesario. Y vamos a hacer una demostración de la funcionalidad que mencionaba Francisco de Full Proxy entendiendo que la función de Full Proxy es el corazón de F5. Acá vamos a utilizar, vamos a los aplicativos que estamos balanceando, le vamos a colocar una capa de WAF y una capa de control de acceso. Recordemos una vez más, Full Proxy es la capacidad que tiene el F5 de colocarse al centro de la comunicación, actuando como un servidor de cara al cliente y actuando como un cliente de cara al servidor. Y ese de estar en el centro es el que nos permite personalizar y hacer múltiples funciones. Sin más introducción con la demostración, vamos a pasar al Vue. En Vue. Esta es la topología. Vamos a utilizar un equipo F5 con los módulos de APM, WAF y LTM. Tenemos una máquina con Windows 7 que va a ser quien va a hacer uso de los recursos que están acá publicados en el F5 y por detrás nosotros vamos a tener N cantidad de servicios. En este caso vamos a balancear un servicio informativo y un sitio de alguna manera transaccional con inicio de sesión y todo. Recordemos que parte de la magia también del Full Proxy es que los recursos internos sean completamente privados. El usuario no tiene por qué saber si está yendo a ser balanceado a uno, dos o tres servidores. Ese enmascaramiento lo hace el Full Proxy. Voy a dejar de compartir por acá un momento. Y nos vamos a ir a la demo. ¿Me están viendo por acá? ¿Me confirma por favor? Sí, ya lo estamos mirando. Perfecto. Bueno, esta es la interfase. Algunos tal vez ya estarán familiarizados con ella. Es la interfase web de F5. En este sector tenemos un menú con las diferentes funciones. Francisco nos mencionaba que F5 es una solución modular. Por lo tanto, conforme nosotros vayamos agregando funciones, no quiere decir que vamos a tener un montón de interfaces gráficas. Como TI eso es bastante molesto y siempre buscamos centralizar. Entonces, si agregamos una nueva capa en el F5, si agregamos WAF, control de acceso, firewall, todo lo vamos a tener en esta misma interfase gráfica. Simplemente separado en las diferentes opciones del menú. Todo lo que es balanceo de tráfico o LTM lo vamos a ver en esta sección de local tráfico. Para este caso en particular y esta demostración vamos a utilizar un servicio informativo que lo vamos a tener creado en HTTP y HTTPS. Si yo vengo por acá y busco este servicio, es una página que simplemente me va a mostrar información de demostración, pero quiero que presten especial atención a esta parte de arriba donde dice Source Nodo 1, porque acá vamos a ver cómo nos va a comenzar a distribuir el tráfico entre los diferentes servidores que tenemos detrás del bloque de balanceo. Entonces, el virtual server, acá en local traffic virtual server, vamos a ver los diferentes aplicativos. Recorremos que como el F5 da la cara al cliente, un virtual server es aquel servicio que el usuario busca realmente. Si estamos balanceando SharePoint, cuando el usuario busca SharePoint, quien realmente le atiende es un virtual server. Entonces, acá recibimos el tráfico y este por detrás tiene creado una serie o una lista de servidores que atienden el recurso. Para ser más claros con esta parte, les voy a mostrar lo que se llama el Network Map del F5, donde podemos observar en esta sección de arriba, acá, lo que es el virtual server, que tiene un IP 10, 1, 10, 31, y detrás tiene un pool con 5 recursos o 5 servidores, donde 3 de ellos están en las premisas y los 2 últimos están en Azure, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer esta demostración, me voy a ir a las estadísticas de los virtual server. Voy a hacer un reset del tráfico para poner todo en cero. Y detrás de ellos tenemos el pool. Algo muy interesante es que podemos ir a ver a cuáles de estos recursos está yendo el tráfico cada vez que atiende a los usuarios. En un día a día, es muy posible que nosotros no veamos un balanceo, como decir que está yendo el servidor 1, 2, 3, 1, 2, 3, en ese orden. ¿Por qué? Porque hay múltiples personas entrando y puede ser que en algún momento en la distribución nos corresponde otro servidor. Entonces, bueno, sin más por el momento, voy a irme acá. A refrescar el servicio y vemos cómo está yendo el nodo 3, nodo 2, nodo 2, nodo 1. Y quiero que observen que no estamos yendo al servidor 4 y 5. No nos están atendiendo. ¿Por qué? Porque como les comentaba, yo quiero que ese tráfico sea utilizado solamente cuando sea necesario. Quiere decir que si lo ofrezco acá las estadísticas, vamos a observar cómo solamente los primeros tres servidores son los que nos están atendiendo. Por aquí tenemos también una característica muy importante y es, bueno, si ustedes observan, acá hay unas pelotitas verdes. Eso es el resultado del monitoreo, del chequeo que hace el F5 constante a cada uno de los servidores. Y acá tenemos un monitor tipo HTTP. Quiere decir que nosotros en F5 no hacemos solamente un PIN o no hacemos solamente un TELNET en Puerto 80 o un TELNET en 443. Podemos ir más allá. El monitoreo puede ser tan interactivo como que nosotros vayamos a un FTP, le digamos, quiero usar este usuario, esta contraseña e ir a esta carpeta y buscar tal archivo para saber que el servidor esté bien. Entonces, ese es un monitoreo en el que el F5 nos reta, nos pide autenticarnos y todo. Más bien, el F5 actúa como cliente ante los servidores para ver que efectivamente están bien. Acá, para el HTTP, vamos a hacer un GET a una ruta, un recurso dentro de cada uno de los servidores. Y si el servidor nos devuelve un server app, quiere decir que está bien. Entonces, de nuevo, me voy a devolver acá el pull en HTTP, que es el que estamos demostrando en este caso. Y quiero que vean esta característica. Se llama Priority Group Activation o activación por grupos de prioridad. Mi aplicativo, porque lo conozco, sé que es capaz de trabajar bien con tres servidores. Pero para que trabaje realmente, lo mínimo que necesita son dos. Cuando ya tengo menos de dos servidores, puedo estar comprometido en la atención del aplicativo. Entonces, necesito que si tengo en este momento menos de dos miembros disponibles, me encienda los recursos que tengo en Azure. ¿Cómo lo diferencio? Cada uno de los servidores principales va a tener una prioridad de 10 y los de Azure una prioridad de 5. Cuando, entendiendo que estos se van a encender, solo si tengo menos de dos recursos en sitio principal. Habíamos visto que, efectivamente, solamente ellos nos estaban atendiendo. ¿Qué vamos a hacer por acá? Yo voy a entrar al servidor 1 y voy a sabotearle, por decirle de alguna manera, la página que estamos chequeando. Entonces, la voy a ocultar, le voy a mover el nombre únicamente. Acá vamos a refrescar las estadísticas para hacer la prueba y vamos a comenzar a ver cómo el F5 debería, una vez que refrescamos, darse cuenta de que este servidor está caído. ¿Lo ven que tiene un rojo acá? Si voy y busco nuevamente la página múltiples veces, vamos a ver cómo solamente el nodo 2 y 3 nos van a atender. Esto es muy importante. Nosotros como página no queremos que el usuario reciba un mensaje de que la página web no está disponible. ¿Cierto? Queremos que siempre reciba la página. Entonces, el F5 nunca va a enviar tráfico a un recurso que no esté listo para atender. Esto se da cuenta por medio del chiqueo del monitoreo. Acá tenemos todo en cero. ¿Lo ven? Seguimos teniendo dos servidores, que es lo mínimo que ocupamos para trabajar. Voy a ir al equipo 2, al servidor 2, y le voy a dar de baja el servicio que estamos chequeando también. Una vez más, voy a recetear las estadísticas para que podamos apreciarlo mejor. Y si vamos acá a darle un refresh, vemos que ya tenemos reconocido que el equipo 2 también sufrió una interrupción. Acá se cumple la condición. ¿Ven que tenemos menos de dos servidores del primer grupo de prioridad? Acá el F5 debería enviarnos el tráfico Azure a los recursos 4 y 5. Y vamos a hacer la prueba por acá. Voy a ver, control F5. Inmediatamente caímos al nodo 4. Nodo 5. Nodo 4. Nodo 5. Nodo 3. Ven que nunca vamos al nodo 1 y nodo 2, que no están listos para atendernos. Y si nos devolvemos acá a la pestaña del F5 y damos en un refresh por acá, vemos cómo efectivamente solamente los recursos disponibles nos están atendiendo por acá. ¿Qué sucede cuando este tráfico regresa? Porque no quiero quedarme permanentemente en Azure. Esto es una utilización mientras nuestros recursos vuelven a estar disponibles. Entonces, si regreso a nuestro servidor 1 y a nuestro servidor 2 por acá, esta es una interfase gráfica nada más de para los servidores. Regreso aquí al F5, refresco. Ya él detectó que ese tráfico nuevamente está disponible. Vuelvo a resetear estadísticas. Todo en cero. Regreso a la página web por acá. Y refresco. Vemos como otra vez ya el tráfico está siendo atendido por los nodos 1, 2 y 3 que están en nuestro pool de servidores. En este caso, la página es distinta para efectos demostrativos de que se muestre 1, 2 y 3. Pero un usuario real y un aplicativo real va a ser la misma página. El usuario no sabe si lo están atendiendo múltiples servidores o no. Si refrescamos nuevamente vemos cómo, a pesar de que todos los recursos están disponibles, solamente los de premisas están atendiendo el tráfico. Con esto, damos por finalizada la parte del EPM. Ahora, a esta página, si ustedes ven, nunca me pidió un inicio de sesión. Es una página meramente informativa. No le estoy haciendo algún tipo de control de acceso. ¿Qué sucede si quiero colocar esta página para colaboradores únicamente? O quiero publicarlo a internet, pero que existe una capa de seguridad. Entonces, acá vamos a ir al F5 nuevamente y voy a ir otra vez a local traffic, virtual server. Voy a buscar, en este caso lo voy a trabajar en el de HTTPS. Y voy a colocar una política de control de acceso. Acá en Access Policy, es una política que previamente creé. Se llama Access Policy de MOAS y se las voy a mostrar brevemente. Por aquí, antes abrí una ventana. Esta política de control de acceso se hace por medio de un editor visual. Es bastante gráfico. Es una página donde se nos va a pedir una página de logueo. Y posteriormente va a tener un cajón de autenticación. Acá este cajón que estamos utilizando es de una base de datos local. Podríamos tener una autenticación por medio de certificado, una autenticación contra un Radius, contra un Active Directory o un LDAP. Y podemos inclusive crear cadenas de autenticación. Mira, quiero que vaya primero al LDAP y busquen el dominio de AS. Luego vaya al dominio de ASdemo.com. O sea, que vaya a diferentes niveles de chequeo. Y son condiciones. Todo esto es sumamente personalizable. Entonces, en este flujo, el usuario se va a autenticar contra una base de datos interna. Y solamente si es satisfactorio, le voy a mostrar la página. Esta misma página que ya estamos trabajando. Entonces, voy a colocar acá la política de control de acceso. Le voy a dar update. Y si nosotros venimos a buscarla nuevamente. Es la misma página, si ven, solamente refresqué, pero nos puso un cajón de autenticación. Este cajón es personalizable completamente. Pueden colocar sus logos, sus frases, una leyenda de política de uso, entre otras. Entonces, si yo inicio sesión por acá, van a observar cómo voy a la misma página. Simplemente coloqué en el centro una capa de control de acceso. ¿Por qué pude hacer esto? Porque el F5 es un full proxy. Y puede meterse en el centro de la comunicación. Esto es un ejemplo breve de control de acceso. Como les digo, puede ser muy personalizable. Y quisiera mostrarles algo por acá también. Francisco hablaba, como parte de las funciones de full proxy, que tenemos la capacidad de poder tener protocolos en una punta del lado del cliente y un protocolo distinto del lado del servidor. En este caso, podríamos tener un servicio en HTTPS y que por detrás le digamos que el servidor va a ser HTTP. El F5 permite hacer esta configuración y el usuario no se va a dar cuenta de que lo está teniendo por dentro alguien en HTTP. Esto me recuerda a un caso muy particular de un cliente que necesitaba, a raíz de una auditoría, salió un hallazgo en el cual les estaban pidiendo a ellos remediar y colocar TLS en todos sus servicios. Tenía múltiples aplicativos y este cambio les iba a llevar a hacer un montón de ventanas porque los cambios tenían que hacerlos en cada servidor para hacer la habilitación de TLS. Resulta que, bueno, ellos ya tenían F5, nos contactaron, evaluamos el requerimiento y vimos que efectivamente podían encender TLS, inclusive versión 1.3 en el F5, sin necesidad de hacerlo inmediatamente en todos los servidores. De esta manera, ellos cambiaron de tener que hacer unas 10 a 15 ventanas de trabajo, hacer una única ventana de trabajo que les tomó unas dos horas y quedó todo habilitado en TLS 1.3. Si ustedes ven la utilización de recurso humano, la flexibilidad que les dio F5 fue superior a haber tenido que hacer estas ventanas. Posteriormente, ellos fueron habilitando sus servicios, pero ya cumplieron con la corrección que debían hacer a nivel de auditoría y la página quedó segura hacia el cliente final. Ya para continuar con la parte de Full Proxy, tenemos otro aplicativo por acá. Es una página de demostración. Voy a hacer esta por aquí. Es una página que ya tiene un inicio de sesión. El usuario no lo inventé yo por aquello. Es una página demostrativa y por aquí tenemos algunas funciones para mostrar algunos de los tipos de tags. Acá, puntualmente, vamos a ir a hacer una consulta normal de un usuario, parece ser el cajón, donde pedimos un usuario en particular y nos va a mostrar el nombre del usuario, nombre y apellido. ¿Qué pasa si nosotros venimos y le tiramos una sentencia muy básica de SQL? Vean lo que sucede. Vean lo que sucede. Perdón, por acá me voy a ir a habilitarle a este servicio. Así les muestro esto que estamos haciendo por acá. Me devuelvo. Voy a tirar una consulta, regresa al aplicativo y les voy a tirar una consulta de SQL. Vean lo que sucede cuando una página no está protegida. Se muestra más tráfico de la cuenta. Un ataque de SQL Injection es donde tengo un cajón en una página y en lugar de hacer una búsqueda con la información para lo que ese cajón está hecho, yo coloco una sentencia de SQL y puedo traerme información de alguna tabla de la base de datos y ver más información de la que como usuario final debería poder ver. Inclusive, si me voy y tiro una consulta un poco más avanzada, soy capaz de ver alguna información adicional. Esto no debería de ser capaz en una página web. Nosotros deberíamos de poder colocar un equipo WAF y aquí es importante explicar que un WAF va a proteger la página y cuando el usuario viene a buscarla, nosotros no vamos a permitir que las amenazas se den. Pero al lado interno, sabemos que el servidor y el aplicativo sigue siendo vulnerables. Es muy importante que el usuario igual coordine posteriormente una solución a ese aplicativo, verdad, y que a lo interno siga siendo una página segura. En este caso, voy a ir al F5 de nuevo. Acá previamente creé una política de WAF. Se llama DWA Policy, que ya está en bloqueo y que hace un chequeo básico de las principales amenazas de OWAS. Dentro de ellas, un SQL Injection, que es la que estamos viendo por acá. Entonces, esta política igual, recuerden que al ser un full proxy y la que me da esa funcionalidad son los virtual servers, me regreso a los virtual servers y voy acá, a este que es el que nos está atendiendo, voy a las políticas y voy a aplicar esa política de WAF. Adicionalmente, voy a querer crear logs para que me enseñen lo que está siendo encontrado por medio del WAF. Una vez que yo aplico esta política, soy capaz de ir acá a hacer la misma consulta que hice. Bueno, debería de poder entrar a hacer una consulta normal, donde se me muestra únicamente el tráfico del User ID. Vamos a darle un momentito. Usuario 2 y se me muestra la información, pero una vez que voy a hacer una consulta de SQL Injection, él debería de ser capaz de reconocer que esa solicitud es parte de un ataque de SQL Injection y bloquearla. ¿Cómo se da cuenta? El equipo tiene protección positiva y negativa, de manera que por medio de firmas y el aprendizaje que se hace de la página, que se la prende de memoria, es capaz de ver que ese no es el tráfico normal de la página y la bloquea. A nivel del WAF, también en el F5, si me voy acá a Security, a los logs de los eventos de seguridad, soy capaz de poder observar por qué se están dando cierto tipo de amenazas. Ese bloqueo que recibí acá fue por el WAF y él me va a permitir verlo y me va a decir acá que encontró una violación porque detectó firmas de seguridad del tipo SQL Injection y acá hacia abajo me va a dar un montón de información que me va a permitir realizar una investigación y saber si efectivamente hubo un ataque por medio o si corresponde a un falso positivo o es un tipo de actividad normal, pero que la página cambió anoche, por ejemplo, y que necesitamos hacer un ajuste en las políticas de seguridad. La configuración es sumamente flexible, las políticas de WAF se aplican aplicativo por aplicativo, no es como que yo enciendo WAF a nivel global en el F5 y todo está protegido de la misma manera, sino que puedo ir a cada uno de ellos y hacer configuraciones según los requerimientos de la página. Con esto concluyo lo que sería la demostración. Igualmente quedo atenta acá por si alguno tiene alguna consulta y que desean que veamos aprovechando que estamos acá en el equipo. Excelente, Katherine. Muchísimas gracias por la demostración. Creo que muy claro todo lo que nos presentaste. Tengo una consulta que nos hicieron llegar, ¿cuál es la mejor ubicación para colocar el equipo F5? Bueno, esta es una muy buena pregunta y solemos recibirla siempre de los clientes cuando estamos viendo la parte de diseño y planificación de los proyectos. El F5 suele, voy a hacer uso de los casos de éxito que tenemos por acá para hacerles una explicación un poco más gráfica. Normalmente los equipos F5 se colocan detrás de una DMZ donde tenemos los servidores. Algo similar a esto. Delante de una DMZ donde ya están nuestros servicios de balanceo. Inclusive podríamos tener un bracito conectados a la LAN y hacer balanceo en servidores que estén dentro de la LAN. Pero los equipos F5, por ejemplo el DNS, podría estar ubicado en cualquier parte del mundo. Podríamos tenerlo en Azure donde recibe peticiones de DNS y este a su vez envía al datacenter principal en Costa Rica y al datacenter principal en Guatemala, por ejemplo. Entonces, es importante que como parte de cada proyecto hagamos un análisis para identificar la ubicación correcta según los requerimientos que tiene el cliente. Pero para contestar a la pregunta, normalmente se ubican en una DMZ. Perfecto. Muchísimas gracias, Katherine.